el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show 6 22 de la tarde de este martes te dirá que con eso bueno que el próximo martes a esta hora mucha gente del mundo del entretenimiento estará rumbo al teatro nacional porque será el próximo martes que se va a realizar la versión número 39 de premios soberanos que organiza croarte hay unas cuantas cositas en torno a premio soberano la gente sueña con ir al premio hay gente que quieren el premio gente que no le importe esa vaina pero otros quieren ir yo he visto que este año como se ha despertado un interés mayor como hacía años de gente que quiere ir al premio la producción ha decidido tomar las decisiones y yo quiero ahí en esta ocasión no se puede desvincular tanto a croarte porque es la primera vez que a croarte participa en la comercialización en la producción directa del premio siempre fue la marca patrocinadora que buscaba el productor ya tú sabes pero atención hay gente que está soñando con ir a la alfombra bobo a gente que está soñando con ir al evento bobo que consiguen boleta hay que por detrás hay un sistema le voy a leer algunas de las medidas que se estantarán tomando en cuenta por si usted mandó hacer un vestido no 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 pague lo no hay problema para lo primero es pague lo dice ya vos no tiene que ver nada que nada con nada con esto es culpa del diseñador oigan esto dice aquí que la entrada lo primero que la alfombra tendrá una duración de exactamente una hora 15 minutos exactamente me parece bien la entrada será por la puerta vip a la alfombra será de 6 30 hasta las 7 45 después de la hora señalada no se permite acceso ni de luisa binader dice ahí dice que el desfile por la alfombra estará reservado única y exclusivamente para el artista o personalidad invitada y su acompañante que lo diga y diga y señora caro brito y acompañante entonces eso se va a escanear ok usted caro brito paz para que la gente se evite un bobo dice por aquí que está prohibido repetir su desfile por la alfombra oye como así siete vueltas o sea que si yo entré no puedo devolverme otra vez claro que lo que está tanto azar ya te la vieron ya la capó la cámara entra al auditorio porque la mujer quiere exhibirse o sea quien hace su inversión quiere exhibirse la alfombra ahora escúchame escúchame me puede escuchar me gusta como te pones así como predispuesta me puede escuchar no está diciendo sandra cuando te cruces por ahí cruce a todos los que da como un caballo tú vas a cruzar tranquila paso fino te vas a detener si te entrevistan tu entrevista y si no me entrevistamos todo y te jodiste revisate si la marca como tú no te entrevista que cierren eso yo si lambo entonces te va a cruzar despacio como ponte de pie denis tú eres tú eres para la cola de ni llevar a la cara de traje no no porque tenía en medio de ni de los medios están cubriendo caminando desde allá aquí te lo dice sandra viene caminando desde allá y en julay y denis o parte de la prensa venga de lo todo para el bloque que se le suelta esa blusita caro por favor ok no de sandra viene caminando saldrá viene caminando tiene que venir muy despacio en caminando me arranca de los dominicanos estamos pasando bien gracias a toda la gente que esté en sintonía en este momento disfrutando de esta entrega de la cruzó no le pregunto nada este monólogo super emocionada tú sabes que me coronaron como la reina de la alfombra de verdad el público me hable público habladora es inversión que he hecho en esta noche intercambio tengo tengo 10 nominaciones la cual sí gracias la cual me siento tan feliz agradecida con acrobarte guau qué emoción cuáles son las nominaciones pregúntale cuáles son a quién te nominaron la nominación es a mejor colaboración del año si la otra nominación es la falta de dignidad del año es la cuerniera del año y tú tienes mucho que ver con eso sandra cuál espera ganar esta entonces en lo que las mujeres regresan allá las medidas del premio oigan bien que debe hacer por ejemplo sandra va despacio porque va a cruzar una vez si no aprovechaste en esa vez ok continuó dice aquí la invitación para el soberano es personalizada si sus boletas si sus boletas le pertenecen a otra persona la producción se reserva el derecho de decirle caro brito oiga lo que vamos a hacer hay un vuelo barato para colombia váyase tú sabes que yo espero que esta vez mi amor de verdad lo hagan ese protocolo ok pero falta otro dice aquí todos los invitados a la gala deben entrar a la sala carlos brito a las 7 45 la celemón la ceremonia inicia for in de manera puntual a las ocho de la noche están cerradas las puertas del teatro recuerde que hay una transmisión para univisión tele para univisión 41 de nueva york y entonces será puntual o sea que no tiene que ser diferente porque puede ser transmitida por univisión por que te convence sandra nada nada me convence porque que todos los años siempre tienen un protocolo siempre dice por así no mi amor sí sí dicen que la alfombra va a empezar a tal hora y mentira empieza después mi amor tuve la gente desde las 5 de la tarde para arriba y para abajo para abajo y para arriba no empieza siempre a la misma hora que dicen que hay gente que entra mi amor con boleta de otra persona no sé que hay muchísimas sí mi amor yo he entrado esta que está aquí con boleta de otra gente apó juéguense la hora y vayan ahora yo la tengo yo tengo mis boletas yo tengo dos boletas ahora mismo yo la tengo donde yo la tengo en santiago yo tengo en santiago y que hago la publicó doble voz doble voz que busca la boleta de ella pero esas boletas no ya pero esa boleta se venden pregúntale a sandra yo la compré tú estás diciendo no me falta respeto robert yo no 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 porque tú perteneces a croarte puedo responder claro me la vendiste tú no puedo responder a la poder poner lamentablemente esas boletas no se venden lamentable no sé por qué lo lamentable el día que a croarte decida sacar ese premio de ese escenario tan solemne como la sala principal de teatro nacional que no se puede beber ni agua llevarlo a un ambiente festivo como el palacio de los deportes yo lo dije será un show artístico y se va a comercializar y se van a vender esas boletas y la gente va a dar lo que lo que haya que dar para estar ahí tal vez no voy para los premios con los chivos pero a croarte no vende las boletas pero se venden las boletas para el soberano espérate probé quién hay gente que tiene sus contactos hay gente que les regalan dos tres cuatro cinco diez boletas no creo y las venden tú has comprado no no he comprado ella va a comprar ahora fui una sola vez al premio y fue porque el programa de bebeto tv estuvo nominado no ya sabe que no ya no las voy a comprar no y ni siquiera quiero ir porque entiendo que demasiada porquería para los premios es la fiesta más grande del arte dominicano hay mucha gente que tenemos tiempo trabajando en medios de comunicación que yo estoy por ejemplo yo voy a hablar de mí en un buen programa ahora mismo que la gente me ha aceptado que me ha asumido y yo entiendo que soy una figura que puedo sumarle al premio claro porque hay mucha gente que espera de cómo yulay va a ir vestida tú te imaginas yulay que tú llegue con los chivos con otra y el chivito detrás de ti de cómo va a ir carobrito de cómo va a ir de mí es verdad y se comieron los moscos mi amor oye lo que se comieron los moscos repita conmigo si el premio soberano no me quiere a mí en los premios soberanos tampoco le voy a rogar es una realidad ahora tú vas a una huelga con los chivos con todo el mundo a la boleta no pero pero dilo sin llorar ahora no no hay una iluminación ni tal cosa pero tal vez si alguien cercano a mí del medio que me conoce que tenemos tiempo conociendo me dice mira yulay yo tengo esta invitación pero yo no voy a poder asistir si tú quieres ir con tiempo me avise yo quiero ir ahora un conflicto como que yo como que nadie conoce a uno como que así es que te hacen mi amor si es verdad al final uno está haciendo promoción a los premios de verdad pero que es un premio clasista de los productores de acroartes tú debería de tener mi amor las boletas de nosotras tú mi amor pero tú eres malísimo está produciendo el premio con nosotras dime robert quien está produciendo el premio o los que están maya no 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 alberto sallas alberto sallas y cesarito suárez alberto sallas y cesarito suárez si no quieren invitar a uno que se coman su premio con un chivo guisao y punto pero ahora tengo mala noticia yo yo no tengo boleta falla ay tú nunca tiene nada yo la mía no siempre te limpia la mano como poncio pero pilatos pero una pregunta pilatos sí pero ven acá un robert no lo digas con ese que sin ese no es poncio pilatos robert poncio pilato pilato una cosa abusadora de que está ahí adentro a dígame cómo va a ser posible yo no lo inviten pero cómo va a ser posible que no te inviten robert sánchez lo que es lo que está pasando robert me permiten al día de hoy yo no tengo la boleta porque lo puedo explicar de un monólogo no porque es el próximo sábado que vamos a ir a votar para los ganadores y ahí nos entregan de manera personal la boleta que está ahora oye robert deja de marear cuántas boletas te dan porque tú dos docenas porque tú dos docenas man dos 24 escucha que lo que pasa desgraciado te dan 24 boletas y tú lo has mandado para cada boleta de tu compañera oye que es lo que pasa con robert robert se hace un cerquillo se pone un traje y arranca para los soberanos la producción para llegar a premios soberanos es diferente entonces ustedes no quieren invitar a uno no lo inviten pero no dije que dos días antes ahí tenemos de asientos vacíos déjame invitar no vayan que la van a jula y no vayan robert no vaya adentro mujeres cómo va a ser todo es que él no se siente ahí porque tú sabes que tiene buenas relaciones adentro miren este programa no está nominado por esas mujeres son bonitas están esperando verlas las mujeres de sin filtro posible hermanita dime mi amor hermanita si somos hermanitas como que se dicen ellas hermanitas sister mira 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 dí que de mí que tan chiva no respeto tú crees que a él le interesa que nosotras me amorestemos en yo creo que no voy a defender alberto a robert robert alberto sallas alberto sallas alberto sallas es uno de los productores que apoya mucho el talento popular y porque no te ha mandado a ti la boleta no sé voy a pedirla ahora porque me estaban vendiendo una voy a pedirla ahora que te estaban vendiendo a mí sí eso es incorrecto a mí sí ves que la vende tengo falta de respeto te apuesto que si mando a hacer un vestido mando a hacer un vestido os reto un vestido para ir a pal oscar 3.500 dólares yo me asusté es demasiado Robert esperate yulay Robert como alta yulay está como alta hablando alto habla yulay que tiene ese vestido no me importa voy a hablar más alto y te apuesto que si mando a hacer un vestido y que si quiero ir para premio soberano y no me envían una invitación la compro si tengo mi maldito cuarto pero y donde será que la venden en serio ay buena cosa no me faltan dos dólares en eso oíste en el mercado negro la están vendiendo ey a propósito Vitaly tiene un bollo de dólares tú viste yo quedé loca trajo aquella amiga y donde sacó el bollo ella lo sacó aquel dinero ahí yo lo vi yo lo vi y van a seguir con Vitaly Dios mío Vitaly Robert ven acá me preocupó ya otro invitado ese yo a reír este es lo que va a decir ay no ay no no que Karen dice que está ready que va para la fórmula Karen chapach muy bien pero yo tengo miedo ¿qué pasó? por algo yo apuesto todo mi dinero a Georgina que no invoquen ese demonio todo mi dinero pero hay un problema Jorge Diez no está vivo pero ella se ha hecho Jorge pero Jorge Diez mi amor era mi amor una una parte muy fundamental para para esos premios con Georgina sí pero ya luego de la partida de Jorge Diez ella ha tenido diferentes diseñadores y también le ha ido muy bien sí ¿y qué pasa si ella vuelve a renacer otra vez con la reina? nada va a pasar oye Robert Robert tú tienes que ser un poquito menos mezquino Georgina Duluc no ha sido la mejor vestida de la alfombra Georgina Duluc ha sido la reina de la alfombra por su personalidad por su actitud por la seguridad con la que ella llega a la alfombra porque hay gente que llega mejor vestida ahora esa personalidad de mi prima la Duluc que hablé con ella hoy me dijo Yulay me encanta tu trabajo prima es excepcional ustedes han escuchado una canción del ídolo de tiempo José José que dice lo que un día fue no, no será pero te ha puesto Georgina cruza por ahí ni te mira al contrario al contrario porque porque todavía 2024 le estamos hablando de ella y todos los programas hablan de ella y la aclaman porque los bloques no hay que meter la pestaña te explota el show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show